Hola muy buenas chicos y chicas, que tal, bienvenidos, estamos en Construction Simulator, no el 2015 como estábamos acostumbrados Madre mía, se acaban de cobrar alquiler, a la una de la mañana siempre se cobran los, más que al alquiler, los gastos Porque el alquiler será del día pasado, que bueno que alquiler Bueno, la cuestión es que empezamos la partida, empezamos este vídeo ya con pérdida Bueno, buenas a todos y a todas, que tal, bienvenidos Bueno, esto es en un gameplay sin más, aunque va a tener gameplay de fondo y voy a estar jugándolo la misma vez que hago el vídeo Pero el objetivo del vídeo, pues aprovechando que todavía no ha salido el juego y mucha gente, tenéis dudas, que de hecho mucha gente me ha preguntado Que si recomiendo el juego, porque llevo el martes pasado jugándolo, ya llevo cerca de una semana Y el juego sale al martes siguiente, o sea, el día 20, y yo lo tengo desde el martes anterior Y bueno, muchos de vosotros, bueno, habéis estado viendo los directos y muchos de vosotros han entrado en los directos Preguntándome, e incluso los vídeos de Youtube, bueno, los vídeos, las resubidas de Youtube Que me parece el juego, que tal está, que se ve bien, que si merece la pena Y bueno, yo quiero con este vídeo un poco despejar dudas, ya que tengo una semana de juego y creo que tengo bastante Y bueno, pues vamos a ello, ¿no? Mientras que trabajamos voy a explicarme las cosas buenas, las cosas que me han gustado, las cosas que no me han gustado Mi punto de vista, si merece o no merece la pena Todo eso, pues lo vamos a ir viendo Tengo un trabajo que he cogido que es bastante sencillo Vamos a sacar primero la maquinaria del almacén Que tenemos que coger, eh... A ver, trabajo, trabajo, empresa Es un trabajo de colocar unos árboles en un jardín, no es muy difícil Y creo que sacando este vehículo Nos sobra, que lo tenemos en el garaje Vamos a sacarlo Y vamos a ver Ah, uy, que me he equivocado Eh, flota de vehículos Vamos a meternos en el coche Garaje, sacarlo, lo he sacado antes Ah, no, coño, que me he equivocado Madre mía Pienso ya el vídeo mal Eh, entrar, bueno Vamos a coger los arbolillos Y bueno, pero el camino os voy contando Eh, como podéis ver Que eso se ve De manera instantánea Los gráficos de este juego Pues bueno, eh... Que me parecen los gráficos de este juego A mí me han parecido bestiales Bestiales tanto los... El tema de la iluminación Todo el tema de... De los gráficos en sí Del modelado De los vehículos Me ha parecido todo una pasada La verdad es que yo el juego No me esperaba Ni por asomo Que estuviese Tan currado Tanto en el aspecto gráfico Como en otros aspectos Que ahora después hablaremos Pero, eh... Utiliza el motor Unity Por cierto Y me ha parecido Muy, muy bueno En el tema de ese apartado A ver Faro Sí Vale Y bueno Todo el mundo que ha pasado Por los directos Ha coincidido conmigo Que la verdad es que El juego pinta muy bien Y no nos esperábamos Yo creo que no he sido El único que no nos esperábamos Este nivel Que ha traído Los... El estudio que trabaja Para Astro Aunque ahora mismo No me acuerdo Como se llama Eh... Pero bueno Es un estudio Que se fueron encargados De hacer también Los antiguos Construcciones simulators El 2015 Para mí fue un juego Muy especial Que me gustó muchísimo Para el canal Pero ahora Los juegos que sacaron De versiones de móviles Ya lo he dicho muchas veces Que son juegos que... Que yo creo que sobraban en PC Para móviles no creo que estuviesen mal Pero para PC sobraban Para PC Tanto para PC Como para consolas Que sacaron versiones Para eso Fueron port De las versiones de móviles Para PC Y consolas Y para mí sobraron bastante Porque fueron... No tenían la caída suficiente Los controles estaban bastante Mal adaptados No me tenía que gustar No sé si luego La actualizaron más Pero para mí fue horrible Por cierto Este juego tiene también Primera persona Tanto en... En el modo... Conducción Como en el modo... Andar Como en el modo moverse Con el personaje Tiene primera persona Y la verdad es que se ve bastante bien Eh... Bueno Tenemos aquí semáforo Que por cierto Hay que respetarlo Si no hay multa Lo puedes desactivar Lógicamente Pero... Pero bueno Nosotros... Me estoy comiendo muchas multas Por no desactivarlo Porque la gente Le gusta que lo desactive Y bueno pues la verdad es que... Que el juego me está pareciendo muy bueno Muy bueno en el sentido Voy a saltarme ese báforo A ver si me pone multa No Me lo he saltado bien Y... A mí me está pareciendo Un juego pues... Súper entretenido Que supera en... En... En todo Al... 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 Colonial Simulator 2015 Y mira que el... Colonial Simulator 15 2015 Fue un juego muy especial para mí Porque... Le echamos muchas horas Me lo pasé muy bien No he probado todavía en multiplayer Porque... Lógicamente Al tener... A ver es poca gente que lo tenemos Pues no Ahí me han puesto la multa Eh... A la vez poca gente que lo tenemos Pues todavía no he tenido la ocasión De encontrar a nadie para hacer el multiplayer Pero bueno, estaremos en mi canal A partir de la salida Con la partida en multiplayer Para que se unan los compis que estén por Twitch Pásaros por mi canal de Twitch si queréis Tanto jugar como verlo Como lo que queráis Pero bueno, hazlo al rollo, que me enrollo más que las persianas ¿Qué me ha parecido el juego Aparte de gráficamente? Pues yo creo que es un juego Inmenso en el tema de jugabilidad porque lleva dos mapas Dos mapas gigantescos Que cada uno trae Unos trabajos diferentes porque Uno está basado en Europa y otro está basado en USA creo Estados Unidos, no sé que ciudad exactamente El de Europa creo que Es en Alemania por el tipo de construcciones Y por los carteles y todas las cosas que se ven Pero Voy a adelantar a este que es muy pesado Pero la cuestión Es que cada Trabajo, cada mapa Ofrece Trabajo diferente Adaptado al 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 país En sí, ¿no? A los tipos de trabajos A los tipos de construcciones que hay en ese país Y tipos de trabajos que suelen verse En cada país Cada continente o país Como quiera llamarlo Y la verdad es que eso le da un aspecto muy bueno Porque aparte de ser gigante en los mapas Y ser muy grande Pues digamos que Le da bastante Bastante chicha, ¿no? Porque cuando tú terminas un mapa Cuando te completas un mapa Y te cambias al otro Y Sigue el juego Con cosas diferentes Hace Alarga el juego El doble Ya sabéis que en los anteriores Solo había un mapa En ese aspecto Entonces aquí Pues el doble de juego El doble de De largo Y la verdad es que Oye, me ha gustado ese aspecto mucho Y me ha gustado Pues detalles que tiene también Como por ejemplo Que cuando vas con un camión de tierra Si vas muy rápido Se te puede derramar la tierra Si también el aire puede afectar también a la tierra Que se va cayendo conforme Con la velocidad también Ese aspecto está brutal Y Bueno, tiene para trepar Cosa que nunca hemos visto En los country's simulitos Pues después de trepar muros Se puede enganchar el muro La jugabilidad Pues es bastante mejor Tiene sus cosillas también No es un juego perfecto ni nada Pero es un juego que para mí Ha superado Muy por encima Las expectativas que tenía con él Tengo que decir Que no esperaba tampoco mucho A ver, esperaba Que un juego que estuviese bien Pero el unipor asomolo Que al final Pues no han mostrado aquí Porque A ver, Astragón Tiene sus limitaciones Económicas Y bueno Astragón es el editor O sea El editor No, el publicista Es publicador Y el que lo edita Es la compañía que lo hace Que no me acuerdo ahora el nombre Pero bueno Eso es buscarlo en internet Que no es muy difícil Lo tenéis por ahí Pero bueno Es lo mismo que en los anteriores Construcción Y yo pues La verdad es que en ese aspecto Y más viendo un poco el fracaso Que a mí me pareció El Busy Moriton Que he oído que han mejorado Lo han mejorado el juego Por lo tanto no quiero hablar mucho Lo probaré próximamente Y lo traeré posiblemente El canal Pues La verdad es que no me he esperado Tampoco demasiado Me esperaba Y me conformaba Aunque estuviese bien Pero bueno La sorpresa ha sido Grandísima Ya flipé Cuando empecé a ver Los primeros directos De otra gente Porque no fui De los primeros En hacer directos Vi otra gente Primero a hacer directos Streames extranjeros Más que nada Porque Si que nosotros Hemos sido De los primeros En hacer directos De habla hispana Muchas gracias Muchas gracias Por cierto Por la confianza Y bueno Voy a continuar Porque me Enrollo más que las persianas Y me estoy comiendo El semáforo Y la cuestión es que Que para mí Ha sido Pues eso Sobrepasar Las expectativas Totalmente Y Y no sé Por qué venía aquí Porque yo tenía que ir A donde está La fase de excavación Bueno voy a aprovechar Voy a ir con un viaje rápido Porque Ya le he cagado No tenía que venir aquí Pero bueno Las charlas Las hemos echado Vamos con un viaje rápido Ya que No hemos equivocado El sitio Tenemos que ir A ver que dice aquí A fase de construcción De excavación Vale Tenemos que coger Y tenemos que ir Donde esté Bueno el mapa es Cojonudo La verdad es que Este mapa está muy bien Para moverse Los viajes rápidos El tema del alquiler De la maquinaria También me ha molado mucho A ver aquí está Pues mira Fíjate si lo tenemos cerca Y nosotros Dando viajes Pero bueno No valió para hablar un poco Ya que el objetivo De De este vídeo Aclarar vuestra ayuda Sobre Lo que ofrece el juego Viajes rápidos A ver Los viajes rápidos Con vehículos Nosotros los cobran Y sin vehículos No lo tengo claro No lo he comparado Pero bueno Merecen la pena En muchos aspectos Cuando Sobre todo Cuando estás cansado Ya de Estás con el vehículo Para acá Vehículo para allá Bueno vamos a ver Muchas veces El GPS te la juega Como me lo ha hecho A mí ahora No te fijas bien Donde lo tienes puesto Y alguna vez Te fías Porque normalmente Se pone automático Pero alguna vez Te la juegas Y pasa lo que me ha pasado A mí ahora Que por no comprobarlo Pues te lo tragas Culpa mía Pero también culpa El GPS No hay que darle Parte de la culpa Al GPS Yo a mí por confiarme Bueno Vamos a poner A tercera persona Y aquí Si os dais cuenta Bueno Este es un trabajo Muy sencillo Que he cogido Pero bueno Bueno También Y aquí Vamos a Ponernos Para poder abrir Bien El modo Trabajo Del camión Que si pilla Bordillo Es muy delicado Y no se abre Bueno Y ahora vamos a ir También un poco Con las partes negativas Aunque me he dejado Partes positivas Que ahora si me acuerdo Pues lo iré Comentando otra vez Porque es que hay Muchas cosas positivas En este juego Y yo creo que también Pues hay que tenerlas Muy en cuenta Todas A ver Cosas negativas Bueno Primero Voy a mencionar Lo positivo Que es La cantidad De maquinaria Y licencias Que hay en el juego Y por lo que he visto Todo licenciado Con su Con su Maquinaria real Y tal Pero Eh Eh Ah Retirar los escombros Espérate Ahora Esto lleva también Una novedad Que tienes que hacer De vez en cuando Cosas Eh Cosas Bajándote Del camión Bueno Para retirar los escombros Creo que tenemos Que quitar Esa piedra Para quitar Esa piedra Espero que se pueda Con el Con el camión este Me suena que si 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 Se puede Pues Cosas negativas A ver Lo de la maquinaria Está bien Pero he visto Una cosa negativa Lo de la maquinaria Y es que todavía Veo poca Poca variedad En la cantidad De máquinas Lo voy a poner Un momento Porque la veáis Eh Vamos a ir A Empresa Eh Espérate Eh Tengo que ir Al mapa Me meto aquí En la tienda De vehículos Concesionario Entrar Y aquí tenemos Todas las máquinas ¿No? Tenemos todas las máquinas No Creo Creo que no hay máquinas Para desbloquear Si no Están todas desbloqueadas Lo único que Tiene dinero Para comprar O no las tiene Y las vas comprando Conforme puedas ¿Qué es lo que pasa? A ver Las voy a ordenar Por No por fabricante Sino por tipo de máquina Fijaros Que si Que hay muchas máquinas De cada Hay muchas máquinas De cada Por ejemplo De A ver Que esto también La sensibilidad También es una cosa Que también Que he hecho un momento De menos Ahora lo explicaré Pero bueno Vamos primero a esto Eh Cambio un bolquete A ver Bolquete Pues tenemos un montón ¿No veis? Todo esto que va junto aquí Pues son bolquetes Eh Empezando desde este Y terminando Hasta Eh Hasta Este sería ya de asfalto Hasta este Son los camiones Bolquetes normales Pues van bastantes ¿No? Pero el tema Es que si tú te pones A ver La variedad que hay de máquinas No de No de No de marcas No la variedad de marcas Sino la variedad que hay de máquinas Por ejemplo camiones bolquetes Pues hay eso Pues extractores Que los camiones Hay estos Eh Los remolques de carga Pues hay estos Los multiremolques La excavadora de orugas Bueno hay un montón de maquinarias De muchas marcas Pero no hay tanta variedad En sí De tipos de máquinas O sea Me explico No hay tantos tipos de máquinas Eh Hecho de menos Más tipos de máquinas Pero bueno También tengo que avanzar más Para ir viendo Y saber si al final Si van a tener pensado A meter en el juego base Un poco más de maquinaria Porque la verdad Es que se me hace un poco corta Hay un montón de marcas Pero al fin y al cabo Las maquinarias son iguales Eh Lo único que se diferencian Son las marcas Y el aspecto físico Pero Pero eso Hecho de menos Un poco más De Tipo de máquinas Eh Vale Vamos a poner la piedra aquí Pero bueno Habrá que ver Si tienen pensado Y actualizando Como hicieron Por ejemplo Con el Farming Simulator A ver Otra cosa que no me ha gustado mucho Esto de aquí Por ejemplo Tú coges un Coge Eh A ver Ya quita la piedra ¿No? Excavar hoyo plantado Vale Ahora tenemos que excavar Bueno pues Ahora después explico Un poco esto Como tengo que hacer el hoyo Vale Vamos a sacar La máquina Empresa Eh Trabajos Empresa Flota de vehículos Ya sé que me estoy explicando Un poco mal Pero es que es un poco difícil Mientras que uno juega Centrarse También en explicar Quizá debería de grabar vídeo Y haber hablado por encima Que quizá sería lo suyo Pero es que es un poco complicado A ver Eh Vamos a coger Esta retroexcavadora Que me manejo mejor con ella Porque lleva ruedas Y esta lleva orugas Y la verdad es que yo con las orugas Me llego bastante mal Pero bueno Ya la estoy dominando poco a poco Vamos a sacar Eh Del garaje Esta máquina Y vamos a ¿Puedo cambiar el nombre de la máquina? Eso no lo sé ¿La tenemos sacada? No Espérate No Sacada Ahora Vale Y ahora vamos a montarnos En En la máquina Entra Y ahora hacemos un viaje rápido A la obra La verdad es que con los viajes rápidos Te puedes apañar Aunque yo prefiero Si te apetece El rollo en plan simulador Y a todos los sitios Nosotros estamos Un poco de aquí Un poco de allá Porque A ver Multiplayers Si que puedes Consumir más tiempo De esa manera Porque te ayudan los compañeros Pero si es verdad Que cuando estás solo Por alguna vez Te apetece Agarrarte un poco de tiempo Y Y pegarte el viaje Manualmente O sea Pegarte el viaje automáticamente Así como voy a hacer ahora ¿Dónde está? La zona de obra Eh A ver si veo El cono Que no me acuerdo Aquí Vale Bueno está cerca Podríamos ir la verdad Pero bueno voy a ir Viaje rápido Así lo veis Apretamos viaje rápido Y si estamos subiendo La máquina La máquina te la lleva Para allá Lo veis Y bueno pues Pues eso Y bueno Una de las cosas malas Que ahora mismo Cuando va a cargar un palé Es que a ver Lo suyo sería enseñarlo Con un palé Pero Pero no lo puedo enseñar Con un palé Porque ahora mismo Esta misión no iba a palé Pero bueno La cuestión es que Cuando tú vas a cargar un palé O vas a cargar un objeto O es como Como que Cuando te estás Acercando al suelo Te sale ahí como la sombra Para colocarlo automáticamente Apretando A ¿No? Y yo echo un poco de menos Lo que ha pasado en el 2015 Que en el 2015 Pues tú te A ver Un momento En el 2015 Voy a alejarme un poquillo A ver Porque estoy muy cerca En el 2015 Tú podías colocarlo manualmente Donde querías Podías Pues dejarlo Como si fuera en la vida real Donde tú quieras ¿No? Y aquí Va como Precolocado ¿No? Digamos que tú lo colocas Pero en el sitio Que Que te indica ahí Conforme Las opciones que te da De sitio Conforme te va acercando al suelo Y donde te dejan dejarlo Pero ya Una vez que lo colocas Ya se queda pegado Ya sea en el camión En el suelo O donde sea Si por ejemplo Tú una vez que lo llevas en el camión Ya no se puede mover de ahí Porque No se le quita mucha naturaleza Le quita mucho encanto Yo espero que a lo mejor Ponga una versión más avanzada Con el tiempo Para Para poder Pues eso Hacerlo de manera más manual Como lo hacíamos en el 15 Pero es cierto que así Yo sé que se quitan muchos jaleos Fijaros Otra cosa buena de este juego El tema de la tierra El tema de la tierra Sobre todo también Cuando Cuando pasan la topadora Hay muchas máquinas Que Que hacen muy bien El movimiento de la tierra A ver Pues otra cosa muy buena Que tiene el juego También otra cosa mala Que lleva pocas opciones De controles Para configurar controles El volante Me ha ido bien Me lo cogió la primera Pero la verdad Es que se echa de menos Más opciones De personalización De Se echa de menos El for feedback Que no tiene Vale Ahora vamos Vamos a desactivar aquí Vamos a restablecer Y que salemos Del modo trabajo Y Eso pues 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 bueno Que Que se echa de menos No sé de lo que estaba hablando La verdad Ah lo del for feedback Se echa de menos Un for feedback Porque lo que A ver Si que tiene Si que notas Que hace resistencia Pero bueno Eso no es for feedback Sino que Que se ponen Que se ponen Los muelles Con dureza En el volante Pero no for feedback Lo que tiene Siendo for feedback Pues no tiene Y se echa un poquillo De menos Pero bueno Lo importante Que va el volante Va bien A mi me lo he cogido A la primera Sin configurar nada Porque apenas Tiene opciones De configuración Espero que más adelante Se lo pongan Y puedas personalizar Mejor el volante Los grados de giro Y algunas cosillas Porque la única opción Que te da prácticamente Esta de aquí La de A ver Aquí te hay una opción Que es para A ver si la veo Hay una opción Que es para Sensibilidad del volante ¿La veis? Pues esto es para que tenga Para que note más rápido El giro O menos rápido En vez de configurar Los grados Pues va así Un poco Con la sensibilidad Y bueno Por el volante Lo coge bien La verdad Es que podría ser peor En ese aspecto Podría ser peor A ver Y Y bueno Por eso Hay cosillas malas En el juego Pero Por suerte Podemos decir Que las cosillas malas Son muchísimo menos Que las cosillas Las cosillas buenas Las cosillas buenas Para mí Han superado Con creces Todo lo que me esperaba Y Y hace que me olviden Bastante de las cosillas malas De hecho Este juego Tiene muchísimos menos Búsquen Los que Construction Simulator 15 Va bastante bien Apenas he visto Bús Ha habido alguno Porque el juego De hecho Todavía no está parcheado Del día 1 Es una versión Que tengo antes De que salga Y Y aún así Pues no me he encontrado Apenas Bús Algunos Me he visto los directos Pero muy poquilla Cosa la verdad Es una versión Que yo creo Que es casi la final O la final O no sé La verdad es que Me ha sorprendido También ese aspecto Ya que el 15 Estaba infectado De buff Aunque eran muy divertidos Porque yo me lo pasaba Muy bien en el multiplayer Y los buff Que hacían que los compañeros Volasen y tal Bueno Aquí tengo dos opciones O cargarlo con la pala O cargarlo con la grúa Yo voy a cargarlo Con la grúa Porque es bastante más fácil Y eso que veis ahí Las sombras es azul Es lo que yo decía Del sitio Preasignado Te pueden salir Tanto en Tanto en la En la góndola Como en cualquier lado Que vaya a dejar La carga Pero bueno Ahora mismo Como es un trabajo Dejar la cosa A ver Como te sale ahí La sombra Pues si yo lo dejo ahí Pues se queda ahí fijo Como va a pasar aquí Y echo un poco de menos Que sea poner las cosas En plan más manual Pero bueno No es una cosa tampoco Que veo que pueda ser mala Ni nada Sino que es diferente Supongo que lo habrán hecho Para evitarse Con lentamientos de cabeza Y bueno El juego Pues tampoco creo que Se sombrezca mucho Por eso Pero yo espero que ponga Un modo más Como más Como más pro Para decir Para Que la gente Más o menos Que controle un poco más Pues siempre Y quiera Un control más manual O al final Pues pueda también Tenga su opción ¿Sabes? Porque es muy fácil Esto la verdad es que Lo simplifica demasiado ¿No? Si tú quieres algo más complejo Porque ya jugaste mucho A la anterior Y tal Pues quizás te gusta Pues tener un Un sistema más complejo Que este Un sistema más libre Pero bueno Se puede vivir Con esto también Y el juego Pues eso La gran pregunta ¿Merece la pena? Bajo mi punto de vista Mucho Mucho Si os gusta Construir un simbolito Mucho Si Lo único que falta Probar es el multiplayer Para evaluarlo Yo creo que el multiplayer Irá bien Porque he visto Un directo De otra gente Y sí que Esto se puede colocar Manualmente O si quieres Si no quieres Estar ahí perdiendo Mucho el tiempo Pues lo haces así Me dice la pena mucho Ahora que os queréis Esperar un poco Para ver Cómo va de salida Y tal A ver En mis directos Podéis ver mucho Aparte del juego Si no quieres reservarlo Pues no pasa nada Lo podéis pillar más antes Pero sí que os digo Que Las expectativas Del juego Son buenas Yo Me lo han dado el juego Pero yo me lo compraría Si 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 no me hubiesen dado Porque Y Mark Reafirmando Que el juego Ha estado por encima De lo que esperaba Ya cada uno A ver Yo estoy dando mi opinión Cada uno puede tener su opinión A lo mejor Hay algunos que no le gusta Que no le gusta Como ha quedado No sé Que a lo mejor Las cosas malas Superan a las buenas Pero bajo mi punto de vista Para mí merece mucho la pena Pero Bueno Para gustos colores ¿No? Y bueno Pues Creo que nos falta hablar Solo con el capatay Ya terminaríamos el trabajo Más o menos Si queréis Ver un poco más Del juego Pues tenéis Muchos Muchos directos Resubidos En mi En mi canal De youtube También en mi canal De tweets Pues tenéis también Los mismos directos Que estoy resubiendo Pero quizás Algunos todavía No los he resubido A youtube Y podéis ver Más directos Que hay en tweets Pasaros por el canal De tweets También que vamos A estar haciendo Muchos directos Y también en multiplayer Por si queréis Jugar en multiplayer Y os recomiendo Muchísimo el juego Pero eso ya Depende de vosotros No voy a recomendar Que lo Que lo Que lo reserveis Porque tampoco Me quiero responsabilizar Que luego a lo mejor No os guste Sino que os informéis De cómo va Cómo es Cómo se ve Bajo mi punto de vista Bajo mi opinión Sí que merece la pena Pero claro Ya os digo Mi opinión es mi opinión Y no tiene por qué Ser la vuestra Pero para mi gusto Merece mucho la pena Y bueno Me han cambiado el capataz Claro es que José Raza ha ido Se ha jubilado ya Ahora una chica Y bueno chicos Pues lo vamos a dejar por aquí A ver si veo Lo de poder escalar Que lo enseñe A ver Mira No escala Porque esto no es seto Pero si fuera Una parte dura Un muro Mira a ver Ahí si puedo enseñarlo Ahí está Lo veis Un poco Un poco más ágil De vez en cuando Con el más alto También hace lo de escalar Como si fuera un poco El Assassin's Creed Y bueno Pues eso El juego A ver No Aquí no Aquí está demasiado Al final Haciendo todo esto Lo que busco es buguear Al final lo bugueo Porque yo putreo mucho Los juegos Intentando hacer cosas de estas Y al final Con saltan bug Por ahí Y bueno chicos Pues No sé si me he dejado Cosas en el tintero Seguramente sí Ya sabéis que a mí Esto no es mi contenido Normalmente que hago Yo estoy Diciendo que estéis tranquilos Si queréis Haceros con el juego Porque creo que os va a gustar Pero ya cada uno Que haga lo que quiera Yo tampoco soy Ningún profesional Haciendo Análisis Ni nada Yo simplemente Estudiando La opinión Del por qué creo Que merece la pena el juego Pero ya cada uno Que haga lo que quiera Y que haga lo que vea Y bueno Pues Espero que os haya gustado Pasaros si queréis Por Twitch Para seguir viendo Más vídeos del juego Y Por Youtube Que tengo ahí Contenido Voy a tener contenido Y va a haber mucho contenido De aquí para adelante Va a pasar el tren Y bueno Nos despedimos Con el paso del tren Muchísimas gracias a todos Ha sido un placer Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.